Hola, buenas noches. Hoy les voy a mostrar mi rutina en las noches para cuidar mi piel inicialmente, para retirar el maquillaje. Utilizo esta crema limpiadora de Dr. Grandel. Seguimos con el paso número 2, que es el tónico. Huele delicioso. Y por último, el cero. Es fabuloso. Bueno, esto es todo. Ahora a dormir. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.